A la buena, a la buena, a la buena, a la buena O sea, bueno, ese es el aplauso que le dais a Blaylos, tiras A la corona, hombre Deben, no se que ir con ese show que hay, vale, no El tema es carne Moussa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!